Amor, ¿será que encontraremos todo aquí? Obvio que sí, aquí estamos en Tenderloin, se encuentra de todo Como juguetes para niños, accesorios para su hogar, accesorios para su teléfono, gelatinas para su cabello También les ofrecemos consumos diarios, también encuentran útiles de sus escolares Pues que en Tenderloin les ofrece de todo hasta volver para su casa Hey Don Carlos, que gusto verlo por acá, nuestro cliente frecuente ¿Ve cómo sigue el cliente frecuente si yo nunca he venido por acá? No, 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 tranquila, pues siempre cagándonos Soy una paola, algo en especial Yo no soy paola, ¿usted? Michelle, para usted Michelle ¿Se va a llevar algo en especial, Nancy? ¿Un Nancy? Papá, papá, no la pujas a ver que vienen acá Estás tonto ¡Sol pastura!